Bueno, pues ya está aquí Sergio Contreras, quien ahora trae la doble cachucha de dirigente del Partido Verde en Guanajuato y también regidor en el Ayuntamiento de León, lo cual abre una doble agenda y vamos de lo general a lo singular. ¿Te parece, Sergio? Bienvenido. Qué bueno verte antes de que acabe el año y hacer un balance de cómo están las cosas. Claro, un corte de caja. ¿Cómo recibiste el Partido Verde? Te tocaron estas decisiones importantes. Antes, hoy se cierra el periodo para que los partidos políticos definan si van en coaliciones electorales en Guanajuato y tú dices que no más, no, que el verde va solo. Bueno, no lo dice Sergio, no es una decisión unilateral. ¿Lo planteaste desde tu campaña o pre-campaña, como se le llama? Bueno, sí, y lo he mencionado desde que tengo estos 11 años de militancia del partido. Yo siempre he sido un convencido de que las coaliciones electorales no han dado los frutos que se deben de esperar por la ciudadanía. ¿Con una de ellas le arrebataron al Pan León? Sí, el problema es cuando ya no se refleja esas plataformas que se registran en una coalición en el tema de las decisiones de un gobierno y que haces un divorcio inmediato al término de una coalición. ¿Tú veres que al final del día para el verde fue desventajoso haber gobernado León junto con el PRI? Es que no lo gobernamos de manera conjunta, ese es un tema. Se hizo una coalición en el 2012, pero que al momento de aterrizar las decisiones de gobernanza, pues no se manifestó este trabajo de manera conjunta en la visión de lo que el partido tenía en su plataforma. Creo que ha habido hoy grandes expositores que nos hablan de lo que son las coaliciones de gobierno y que es a donde tenemos que buscar aterrizar, porque esto se está dando en muchas partes del mundo, en el que hoy se tienen que buscar los consensos y tenemos que encontrar decisiones que no sean una aplastante decisión mayoritaria de una sola ideología, porque vemos que han sido resultados muy desafortunados. Y hoy lo vemos en León, lo que ha venido pasando a lo largo de estos dos años, dos meses de administración panista, que con su maquinaria mayoritaria de los votos no reflexionan si están haciendo bien las cosas desde el punto de vista social, desde el punto de vista jurídico. Y pues con tener ellos totalmente la votación a su favor, tampoco hacen una reflexión al interior de qué es lo que más le conviene a la ciudad. Entonces yo creo que hoy el Partido Verde en esta tesitura es como hemos tomado la decisión escuchando a todos y cada uno de los actores del Partido Verde en el estado de Guanajuato. Fue así como llevamos esta decisión a nuestro consejo político para que hubiera una votación la cual fue unánime. Y esperábamos la ratificación por parte de nuestra dirigencia. Mucha gente lo vio como una finta, dijeron los del Verde se están encareciendo, quieren que los compren más caros. ¿Siempre fue una decisión? Sí, siempre fue una decisión, Arnoldo. A mí también muchas personas me paraban y me preguntaban si estábamos haciendo show a lo que se llama. Y la verdad es que no. Esta fue una decisión que se estructuró, que se planteó con forma y fondo. No tuvimos la intención de encarecer una oferta de negociación jamás. ¿Qué escenario se plantea para el 2018? Hoy se registra Morena con PT y con el Partido Encuentro Social. Los conoces bien, los tienes ahí en el ayuntamiento a un ex miembro. El PRI probablemente vaya con PANAL, todavía no se sabe, pero es lo factible. Y el PAN con el PRD y con, bueno, quizás con Movimiento Ciudadano, no sabemos, también es usted en duda. Pero se están formando frente a nivel nacional muy claramente, tres definidos. ¿En medio de eso no es una desventaja para el Verde ir solos? No, sin lugar a dudas no. ¿Cuál va a ser el discurso en esta campaña? Ayer platicábamos algo muy interesante. Hace elecciones pasadas nos cuestionaban el ser aliancistas en escenarios, que en Guanajuato no lo hemos sido nunca. Hoy declaraba que en la elección 2015 solamente coaligamos el 25% de las candidaturas. En la elección 2012 solo coaligamos el 40% y en la elección solo coaligamos el 30%. Quiere decir que nunca me meto de la coalición. En 2006, efectivamente, en la cual lamentablemente tuve un paso atrás con nuestra candidata Beatriz Manrique en aquel momento, por aquel famoso Winti. Y en el proyecto que nos presentaba en Paz Descanse Juan Ignacio Torres Landa, un hombre de trabajo, un hombre que hubiera sido un excelente gobernador, íntegro en toda la expresión. Y hoy, pues la verdad es que nosotros tenemos un personaje así, como nos convenció Juan Ignacio Torres Landa en la persona de Felipe Arturo Camarena. Él ha manifestado su intención de ser el candidato a gobernador. Y tiene la experiencia, tiene el empuje, y sobre todo que es una persona que no tiene cuestionamientos. Ha sido procurador del Estado y fue una persona que buscó hacer de la corrupción y de la inseguridad. Fue secretario de gobierno y buscó censos de la construcción. Guanajuato fue más... Fue el último presidente de la Comisión Estatal Electoral. El último presidente. Antes de que se fundara, formara el Instituto Electoral de Guanajuato. Y vamos, yo lo conozco desde el 2008. Es un buen amigo, pero además una persona que es congruente. En la legislatura pasada fue diputado federal del Verde, el mejor diputado evaluado por las organizaciones que se encargan de hacer estas evaluaciones. Y ha sido siempre una persona que ha trabajado muchísimo por su Estado. Fue magistrado. Entonces, ha estado en los tres niveles de gobierno. En lo municipal, estatal y federal. Y en los tres poderes. Dispuestísimo a hacer una campaña de tierra, recorrer el Estado. Dispuestísimo. ¿Cuánto se tiene Felipe Camarón? Felipe tiene 62 años. 62 años. Un hombre dispuesto, un hombre íntegro. ¿Cuándo lo registran? Bueno, hay que esperar a la convocatoria. Hay que esperar a la convocatoria. Y no lo registramos nosotros. Se registra él, que es lo que hoy les decía a compañeros de los medios. Él va a ser el que se va a registrar, porque es una decisión personalísima. La ha externado la intención de registrarse. Y, por supuesto, el Consejo Político del que soy parte, pues mi voto lo tiene. Y como dirigente, el respaldo completo de todos y cada uno de los verdes. Creo que hoy el Partido Verde no ha sido un partido cerrado únicamente a los verdes. Somos un partido abierto, un partido que invita a la ciudadanía. Pero Felipe ya está... Sí, él es militante. Militante ya registrado. Sí, él es militante, pero independiente, si no lo fuera, también sería un proyectazo. La militancia es un tema de un derecho que tenemos de formar en una ideología. Pero el Partido Verde ha estado abierto siempre a la inclusión de todas las candidaturas de ciudadanos comprometidos y que tienen un proyecto para su estado o su municipio. Bueno, se pasó en San Felipe hace tres años con la alcaldía de Cana. En San Felipe, en San José y Turbide, en Jerecuaro, Yuriri era el único, en Uriangato. A nosotros el tema de la militancia es... ¿Cuántos candidatos, alcaldes? Ahí no hay posibilidades de ir en alianza con el PRI. Hasta este momento la decisión es ir solos, bueno, más bien la ratificación ya es ir solos, a los municipios, a los distritos locales y a la gobernatura del estado. En unos momentos más estará por registrarse el día de hoy la coalición nacional. Hasta ahorita lo que tenemos también informados es que iríamos solos a las candidaturas federales. Esto sería al Senado y a las diputaciones federales. Lo único que tendríamos coaligado en el estado de Guanajuato sería con un ciudadano que nos convence, que es el proyecto de MIF. La presidencia de la República. Así es. Bueno, en una campaña que se antoja, que va a ser cara. Bueno, tienes a un contendiente hasta hoy, el más seguro del PAN, que manejó la Secretaría de Desarrollo Social y que ya viene con un background, una traza ahí de apoyo económico importante, rodeado de muchos empresarios que están dispuestos a meterle dinero. ¿Cuál es la opción del verde? ¿Una campaña cara, una campaña imaginativa, las redes? ¿Van a entrar a la competencia de los billetazos? ¿Qué va a pasar? No, no, no. A ver, en el Partido Verde hemos venido platicando y hemos venido trabajando de una manera distinta. Nosotros estamos convencidos que los proyectos de campañas tienen que ser campañas creativas, campañas cercanas a la ciudadanía y campañas en las cuales se trabaje la tierra. Es decir, que los candidatos tengamos constante contacto con la ciudadanía. Como lo hemos venido haciendo, aunque no seamos candidatos, en el verde siempre hemos tenido un trabajo cercano, un trabajo de propuestas y un trabajo de compromisos cumplidos. De ahí que se acuñó aquella frase que tanto nos criticaron y tanto nos impugnaron, porque era una realidad el tema de sí cumple. Y así seguimos trabajando. Creo hoy más que nunca que el Partido Verde tiene una oferta importante para Guanajuato en la persona de Felipe Arturo Camarena y así como de hombres y mujeres muy, muy trabajadores en sus municipios y en sus distritos. Y que llegando a la convocatoria, pues todos iniciaremos el escrutinio interno y el proceso de registro. Bueno, entonces al otro lado, uno de los que se apunta en Gerardo Sánchez, pues también es un hombre que ha gastado mucho dinero público en promoverse a través de fundaciones. Pues mira, no voy a hablar mal de ninguno de los otros partidos porque no me vería bien siendo dirigente de mi partido. Para eso ya llegarán los tiempos electorales y la ciudadanía será la que va a elegir y va a decidir quién es el mejor proyecto. Nosotros estamos convencidos que ni todo el impulso del mundo logra generar un buen candidato y un buen gobernador, sino la experiencia y el temple. Antes de entrar al tema León, donde hoy pasaron cosas interesantes en el ayuntamiento al que formas parte, deja de preguntarte cuál es tu impresión de esto que Zona Franca trajo a colación esta semana en una investigación, derivada de la propia información que el gobierno pone a disposición de los ciudadanos, pero de otro tipo de datos como el Diario Oficial de la Federación o el Sistema Nacional Anticorrupción, que enlistan entre bastantes miles de empresas como presunción de empresa fantasma con operaciones inexistentes a un proveedor del gobierno del Estado. Además un proveedor que surge hace muy pocos años, sobre el que se han estado diciendo muchas imprecisiones por parte de los funcionarios públicos. FBM comercializadora. Voy a hacer un chiste, dicen que ya se llama Phantom Market Business. FBM son las siglas. Pero bueno, ¿qué te parece esto que está pasando? Lo vimos en Veracruz, lo vimos en Quintana Roo, lo vimos en León con Bárbara Oteo y Roberto Pesquera. Hace no mucho el gobierno panista fue muy enfático. Los tiene ahorita demandados por esa situación, un millón y medio de pesos. Acá hablamos de 4.6 millones de pesos. ¿Lo están observando? Veía el reportaje, le he dado seguimiento y he externado una opinión concluyente, en el sentido de que tenemos que luchar contra esta terrible impunidad que se ha dado en diferentes contrataciones de simulaciones. Aquí tiene un gran reto el nuevo fiscal carnal de poder entrar de lleno a una indagatoria y ayer... Y probar que no lo es. Y probar que no lo es, efectivamente. En el tema, ayer veía los videos que se les hacía tanto al secretario de Finanzas como al de Comunicación y al propio gobernador. Y a mí me llamaba mucho la atención dos cosas. La primera, que decía el secretario o el encargado de Comunicación que la empresa se constituyó en 2013. Y le preguntan, ¿y cuándo le empezaron a dar contactos en 2013? Muy coincidente, ¿no? En el momento en que se constituye empieza a recibir eso. Porque nosotros tenemos la película, tenemos los documentos. La empresa se constituye en 2011. Ok. Y los contratos en Comunicación y Social aparecen hasta el 2015. O sea, Viles ha sido muy enfático en decir que en 2013, como diciendo antes de que yo llegara. La verdad es que el primer contrato por 186 mil pesos desde 2015. No hemos encontrado antes otros. Bueno, pues habrá que ver, porque él dice que en 2013 se le empezó a dar contactos. Habrá que buscar esos de 2013, porque entonces está él solito generando muchísima más información de la que pudiéramos tener. Mira, y lo comentaba a varios de tus reporteros, que yo les decía, 100 mil pesos o un millón de pesos da lo mismo. Es el hecho. Y aunque sea un peso, se tiene que investigar por qué se está dando un recurso a empresas que están boletinadas, como empresas que están en el ojo del huracán por presuntos actos indebidos. Y hoy creo que la ciudadanía lo que más nos exige es la transparencia de realidad. Es decir, no el discurso que ha venido manejando la Secretaría de Transparente de Yo amo Guanajuato Transparente, que tanto le critiqué a la Secretaría de la Transparencia y le dije, no quiero discursos, quiero hechos. Tuvimos el tema de escudo, el tema de las medicinas, el tema de las mochilas, el tema de los uniformes, el tema de las tablets. Y ahora el tema de la publicidad a empresas cuestionadas. Yo creo que aquí estamos viendo un gobierno del Estado que ha venido teniendo una gran cantidad de temas cuestionados, que ha habido una falta de respuesta por parte de las áreas encargadas de la investigación y la transparencia, que hoy veamos si este fiscal, que llegó con muy pocos votos, muy cuestionado por la subordinación que puede tener hacia la Procuraduría y hacia el mismo gobernador, pues hoy realiza un trabajo profundo y de verdad que nos deje a la ciudadanía satisfechos. Porque creo que las declaraciones que yo veía ayer, que daba el Secretario de Finanzas del Estado, a mí me generó muchas dudas porque veía nuevamente lo que yo vi cuando diputado y aquella mentira que nos echó. Me llamó la atención mucho que dijo que en materia de comunicación social no hay necesidad de estar en el padrón de proveedores. Entonces, un tema central en este momento del debate público en el país es la discrecionalidad con la que se manejan los presupuestos de publicidad. Están sirviendo más para control de la prensa y de lo que los ciudadanos pueden acceder a través de los medios de comunicación, el derecho a la información, que para promover propiamente el gobierno. Y cuando sabemos que estos controles están relajados, o sea, todas las empresas despiden estar en un padrón y a los de comunicación social no, porque esto no lo había dicho nadie. Nosotros vamos y nos damos de alta en ese padrón porque no nos piden la dependencia. El tema general, más allá de las empresas de comunicación, el tema es la prestación de los servicios. Hay un tema muy riguroso para el tema de la contratación de obra, pero no hay un tema de regulación para contratación de servicios, cualquiera que sea. Yo me voy hacia el tema de prestación de servicios profesionales. ¿Cuántos aviadores se han dado en tantos gobiernos municipales y estatales con un tema tan puntual? Yo creo que aquí vale la pena que el Congreso del Estado haga una reflexión sobre el cómo regular una correcta prestación de servicios profesionales, que incluye lo que no forzosamente tiene que ver con algo tangible como la obra pública, y poder poner reglas claras para evitar todas estas circunstancias. Pero independientemente de si es comunicación o no, yo veo aquí una clara contradicción. Y el secretario de Finanzas lo dijo muy puntual. Se volvió a hacer pelotas en esta entrevista que le daba a tu medio, Arnoldo, y a mí me recordó aquella vez cuando falseó la información de Transparencia Mexicana, en el que él dijo que ya le habían contratado, que habían pagado un millón de pesos y resultó que ni siquiera había. Lo desmintió Transparencia Mexicana. Ya ahí hay muy poca credibilidad hacia un secretario que no dice la verdad. Entonces, en este caso, porque no conoce los datos de su dependencia. Vamos, aquí él mencionaba que él paga lo que le demuestran. Bueno, para eso hay un fiscal. Y este fiscal, pues esperemos que esté a la altura de lo que Guanajuato necesita. En su primera respuesta, Enrique Aviles, incluso en la entrevista que compartimos con Carmen Aristegui, manda el sello donde la empresa está de alta en el padrón de proveedores del gobierno. Y ayer Juan Ignacio Martínez nos dice, no, ya no está, estuvo, pero ya no está. A ver, explíquenme de qué se trata. Son de esas inconsistencias, son de esas inconsistencias. Es lo que nos tiene hartos a los ciudadanos. Muchas veces la falta de credibilidad de un gobierno radica precisamente en querer tapar el sol con un dedo. Si se equivocaron, que lo reconozcan y que despidan a aquel que lo contrató. Y el tema es que a veces no quieren nada. Así ha pasado en la administración municipal, ¿no? Vamos ya a la administración municipal. ¿Qué pasó hoy con Carlos Medina? Pues pidió licencia. ¿Sorpresa en el ayuntamiento? ¿Pidió licencia el síndico? Vamos. ¿Se fue en medio de reconocimiento, sobre todo en la oposición? Creo que Carlos Medina es un político congruente. Al ser parte de un gobierno ha sido el, podría yo decir, el único crítico de las decisiones de la bancada mayoritaria del PAN, que ha hecho señalamientos muy contundentes y que en ocasiones se ha sumado a los señalamientos que yo he hecho en varios de los temas, sobre todo en el caso de Hacienda y Comité de Adquisiciones. Creo que Carlos tiene mucha experiencia y le entiende a lo que una sociedad reclama en cuanto a la congruencia que debe de tener un representante más allá del color. Independientemente de que Sergio Contreras sea regidor del Partido Verde, soy un regidor de todas y todos los leoneses y que tengo que velar por esos intereses y la agenda prioritaria... ¿Los papeles más ciudadanos de los políticos representando a todos? Tenemos que ser representantes de la sociedad, no representantes en sí del partido. Los partidos tienen que quedarse en el tema de las plataformas y el seguimiento, la capacitación y el cumplimiento. Y ya nos toca a los que hemos tomado protestas el rendirle cuenta a la ciudadanía y trabajar por todos, sin importar los colores, sin importar si son comités afines a uno u otro. Creo que esta es la parte en la que, bueno, yo estoy muy convencido. Yo lo vi en Carlos Medina, este mismo reflejo se construyó. Tuvimos grandes debates, tuvimos muchas diferencias, pero siempre logramos encontrar el punto de consenso y construcción por beneficio de León. ¿Crees que va a buscar un puesto de elección? ¿Lo dejó sentir o no? Pues, digo, vamos, el escenario hoy en Acción Nacional está muy revuelto. La verdad es que él ha manifestado que seguirá trabajando por su estado y, pues, que busque la candidatura, la gobernatura, ¿no? Creo que pudiera ser un buen gallo en su partido. Está en tiempo. Así es. Muy bien. ¿Qué está pasando con este asunto del predio que quiere comprar el alcalde en la colonia desde Mario, que parece que está pagando a precio muy caro y que no se consultó con el comité de adquisiciones? Mira. ¿Para qué lo quiere? El tema está justificado en el sentido de el para qué lo queremos o para qué se quiere. Se quiere para una escuela y para un centro de salud. Una escuela del programa federal y un CAISES. Preparatorio. Y un CAISES. Una preparatoria y un CAISES. Son necesarios, son necesarios. Está justificado, está justificado. Aquí el problema es lo que venía mencionando con un error que se dio. Alguien le dijo al presidente que podía firmar un contrato de promesa de compra-venta y lo firmaron. Bueno, el tema es que podría haberlo hecho si pedía la autorización del comité y el comité del ayuntamiento. Bueno, eso no lo sabe Jesús López Gómez. Ahí el tema es precisamente que yo aquí, el responsable directo y principal, es el director jurídico, porque los contratos se elaboran en la dirección jurídica. No, es el licenciado, no me acuerdo el nombre de Jesús, pocas veces ha estado en reuniones de comité, prácticamente nunca está, todo se lo atribuyen a función edilicia, cuando no es la obligación de función edilicia. Es el del director jurídico. Y él debió haberles dicho que no podía firmarse ese contrato. Él es el responsable de este problema en el que se metió al presidente municipal y al secretario de ayuntamiento. Si yo fuera el presidente municipal de León ya hubiera puesto en patitas en la calle a esta persona porque puso en riesgo un procedimiento y puso en riesgo la investidura del presidente municipal y su credibilidad. Yo aquí creo que... ¿Puede ser hasta objeto de algún tipo de denuncia? Mira, yo creo que da para una responsabilidad administrativa. Yo no veo que dé para una responsabilidad de tipo civil o penal porque no hubo la erogación de un recurso. Al final el recurso va a salir hasta en tanto se firme el contrato definitivo que se aprobó el día de hoy. ¿El precio por metro cuadrado parece exigido para la zona? El precio por metro cuadrado, mira, hablan de 700 pesos, está sustentado con los avalúos. Habría que hacer una revisión porque hay quien dice que el avalor es de 350 pesos. Yo creo que la ventaja aquí es que hay que hacer una revisión. ¿A quién se lo están comprando? Se lo están comprando a unos particulares. De hecho, es a una sucesión porque el propietario falleció en el proceso. Se le está comprando a una sucesión. Nos habían externado que inclusive estaba un poco más caro y se estaba llegando a una negociación más baja. Pero aquí viene un tema, yo todavía lo vería de fondo, y es la poca reserva territorial que tenemos para este tipo de proyectos. Históricamente, los gobiernos de Acción Nacional tuvieron un gran lucro con el tema de la tierra y la manipulación. Yo creo que hoy tenemos que apostarle a la creación de un fideicomiso para la reserva territorial que tiene que ver con el tema de equipamiento de parques, salud, educación, que deben ser prioritarios, y seguridad. Te comento que hoy, después de muchísimas gestiones, logramos adquirir un terreno en Las Joyas para la primera comandancia de policía en la zona y el primer parque grande ahí, a través de una sustitución de obligaciones con un desarrollador, pero que él donó otra parte del terreno buscando el bienestar social de Las Joyas. Ahí tenemos que trabajar y apostarle. Yo creo que antes de que el municipio gaste sus recursos, tenemos que ver la voluntad también de la sociedad civil para hacernos de tierra en el sentido de hacer equipamientos de seguridad, salud y educación. Hoy logramos esto. Estuve gestionándolo a lo largo de un año. Las Joyas ya tendrá su primera comandancia en un lugar de más de 150 mil habitantes que urge meter ahí la mano dura en el tema de seguridad y en el tema de convivencia social. Muy bien. ¿Qué más pendientes en el ayuntamiento? Bueno, tenemos muchos pendientes. ¿La reelección está distrayendo? Yo esperaría que no, porque tampoco veo como al alcalde todavía muy puesto hacia el tema de la reelección. Es un tema que va a definir su partido. Yo creo que aún todavía faltan tiempos. Enero será un mes ajetreado por los tiempos de acción nacional. En el Partido Verde seguimos trabajando por terminar las agendas que tenemos. ¿Al ser dirigente del partido, tú abandonas cualquier otro tipo de proyecto electoral? No, todavía no nos descartamos. ¿Vas a agregar una tercera cachucha? No es una tercera cachucha. Hoy soy regidor y estoy comprometido en seguir trabajando por León y mi Estado. Si llegando a los tiempos electorales se toma la decisión de contender para algún puesto, pediría licencia a las funciones como dirigente, como regidor. Pero ir en campaña con candidato, ustedes solos, también te va a requerir mucha concentración. Por supuesto que sí, y estamos trabajando muy fuerte. Tenemos un gran equipo de hombres y mujeres en el Estado. ¿Las encuestas de ustedes qué les dicen? ¿En qué lugar como fuerza política? Las encuestas nos siguen manteniendo en el tercer lugar de fuerza política, muy cercano a la segunda fuerza política. Seguimos trabajando día a día. El Partido Verde se ha consolidado por tener trabajo directo, por tener trabajo de campo, por cumplir los acuerdos. Creo que en Guanajuato nos hemos perfilado como una fuerza política de hombres y mujeres de trabajo, hombres y mujeres cumplidores, y que estamos dispuestos a seguir trabajando muchísimo por nuestro Estado. Muy bien, Sergio. Nos vemos empezando el año, ¿te parece? Nos vemos empezando el año y una feliz Navidad. Feliz año a todos los integrantes de Zona Franca y que sigan siendo esta fuerza informativa que también ayuda a destapar algunos cochupos. Muchos. Muchos. Porque creo que ya nadie lo está haciendo. Un tema que nos faltó decirte es que muy poca prensa está siguiendo este tema, señaladamente AM, y de ahí en más, mucho silencio en el entorno, lo cual te habla del control que ejerce Comunicación Social, porque es noticia. Lo publicaron portales como Procesos, Sin Embargo, Animal Político, Huffington Post, Aristegui, Noticias, y aquí lo demás. Seguimos trabajando. Lo demás es silencio. Veamos qué va a hacer por el fiscal Carnal. Vamos a esperar que por lo menos abra el expediente. Bueno, y esperamos a Felipe Camarena en cuanto se registre. Claro, por supuesto. Por supuesto. Claro que sí. Esperemos que el proceso arranque a finales del mes de enero del Partido Verde. Entre la segunda y tercera semana estaremos arrancando procesos internos. Y por supuesto que aquí estaremos con Felipe Camarena. Fíjate que nosotros estamos más ocupados precisamente en el tema de que sigamos trabajando como agentes sociales de cambio. Las pre-campañas sí se van a utilizar desde el punto de vista institucional, pero vamos a estar más abocados a no generar gastos adicionales del recurso y abocados a lo que va a ser el tiempo de campaña. Muchas gracias. A ti. Sergio Contreras. Hasta luego. Feliz Navidad. Regidor en León del Partido Verde y dirigente a nivel estatal también de esta fuerza política. Voy a una pausa.